La sabrosa que tenemos para ustedes Esa noche por parte con el núcleo del bodín Escúchala ¡Qué bonita melodía! Esa noche para el ingeniero de iluminación Vamos agarrando parejas señoras y señores bailamos Esa bonita melodía para ustedes se llama y nos dice Es como estamos iniciando Este es el grupo en la brosis Cotizados llamarén carnalitos masterboy Para Ismael Mari Maverick El Ibar Dicen Inquieta el fantasma Toda la mala sensación inquieta Un campeón de playa de Odix ¡Aquí siempre para siempre! ¡Qué bonita soy esa cumbia con sabor! Toda miqueta en San Lorenzo para la cota ¡Esta noche sí señor! ¡Dicen! Ya llegaron la mala del Tlacomolco Todos los malditos niños pobres Niños inacansables Toda la mala duendes verdes bonita vez ¡Todo la tuyos 54 cuyos Design home Morritas, alucinación Todos los chavitos en mi práctico Publicidades, Alejandrito Toda la banda de Ixtahuaca Mira que bonito se oye Dice la gente de San Jerónimo Ixtapantongo Toda la leyenda de Apapá Ixtahuaca Hoy nos acompaña la banda El sonido de Imayá El famoso bebé Hoy nos acompaña la combi mamalona La organización Arroyos Cárdenas William Esta noche Dice Para Reggie, Luis y la organización Producciones MD Toda la banda de México y USA La máquina destructora Juegan los sabores sabrosos La enfermedad del sabor Juegan los sabores sabrosos Todos los niños 54 M30-30 Todos los carálicos Francisco Dichos de las 2 y 3 Hoy nos acompaña Moja y Loco Ya presente con el body Publicidades, Quirma Daisy Quique Ixtahuaca Ixtahuaca Por amor, 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 amor Mira qué sabor Mira qué sabor Baca Baca Lo gozo Los niños Esca Hoy nos acompaña la organización Sopas Vista la buena Adelé Adelé Qué bonita melodía Sonido Sonido poblano Sí, señor Dice Acabazamos calentar los motores Dice Todos Vamos a bombar la bota Que vinimos con señal Y se dejo de esto de la flota Todos los pequeños Anarquistas Ya presentes con el body Neurosis Grupo Neurosis Body Mix Vega Sabor, Vega Sabor Dice Esa noche producción S&M La máquina destructora Luis y Rey Vega Sabor Dice Sabor Dice Dice Porque la salta se hizo para bailar La cumbia para disfrutar Dice La vida para gozar Toda la batalla llegó el churras Fuerte el churras Oye el niño el misma Oye el fuerte el lujo pajito Palimba, el gelero, el picacho El famosísimo perre Cuando el barrio unaba en la banda Nos escatan locos Hoy y siempre Toda la batalla se ha mortido Salimos seguidas Llegamos Sin salir seguidas Siempre te apoyamos Organización Lideros Cerco de locos Tus aijados El maldito reña Siempre y para siempre Con el bode Todos los caminos Los morebes acuálicos En la torta de pasión 5 Esta noche Esta noche El famosísimo Jordan El gordo conca Mira que bonito se oye Que bonitos diseños Mis niños Adelante Y hasta la unión americana Felicidades Felicidades Está organizándose Dimex 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 Dimex